Los secretos mejor guardados son presentados con el patrocinio de... Las zonas de humedales que generalmente son planas y cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitentemente es motivo de curiosidad para muchos. Su importancia ecológica sin embargo es enorme, pues desde donde encontramos zonas con propiedades geológicas diversas como ciénagas, esteros, marismas y pantanos, zonas ribereñas o costeras e islas, lagunetas y extensiones de agua cuya profundidad puede ser poca o superior a los 6 metros de marea baja. Este fascinante ecosistema lo podemos ver en Guatemala con Manchón Guamuchal, por lo que podemos sentirnos privilegiados. Situado a lo largo de la costa del Pacífico de Guatemala, llegamos al Manchón tomando la autopista hacia Palín y Escuintla y de ahí cruzamos hacia la carretera que nos lleva a Retaluleú. Al llegar tomamos una ruta hacia Champerico y en el kilómetro 216 nos desviamos a una carretera de terracería por 25 minutos hasta encontrar los últimos bosques de manglares remanentes en la costa del Pacífico de Guatemala y un importante punto de escala para aves migratorias que utilizan el corredor del oeste para embelesarnos y descubrir los secretos mejor guardados de Manchón Guamuchal. Hola amigos televidentes, soy Vida Amor de Paz para llevarles los secretos mejor guardados de Manchón Guamuchal parte 2. Pero antes de llegar a Reú, hicimos una parada aquí en el Puerto San José, en el Hotel Soleil Pacífico. Y para relajarnos antes de emprender la marcha hacia Manchón Guamuchal en Retaluleú, vean como nos consiente el Hotel Soleil Pacífico. Vamos a ir a echarnos un piscinazo y luego nos vamos a Manchón Guamuchal. Ahí vamos a ver muchísimas cosas interesantes como por ejemplo vamos a entrevistarnos con los pintores que han llegado a hacer retratos con los niños. Y luego también vamos a ir entre los canales, vamos a hacer kayak y muchas cosas más. Y en otra ocasión vamos a cubrir esta reserva natural que tiene el Hotel Soleil Pacífico, una reserva natural espectacular. Así pues que acompáñenme. Trivia. ¿Qué extensión tiene Manchón Guamuchal? A. 10.000 hectáreas B. 13.500 hectáreas C. 2.000 hectáreas La respuesta después del corte. ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están mis sopas papitas y boquitas la quimén! En la playa, en el estadio, en el trabajo. ¡Hagas lo que hagas! ¡Disfruta el delicioso sabor de sopas papitas y boquitas la quimén! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están! ¡Mmm! ¡Combie la quimén! ¡Combie la quimén! Pídelas en tu tienda preferida.